¿Vieron el video de Jerry Trainor protegiendo a Miranda? Son varios los videos del actor Jerry Trainor, mejor conocido como Spencer, protegiendo a todo el elenco de iCarly, especialmente a Miranda Cosgrove de Dan Schneider. Con el reciente testimonio que hizo Drake Bell, muchos actores de Nickelodeon mostraron sus condolencias a través de redes sociales. Uno de ellos fue Jerry Trainor, quien se supo también asistía a los llamados de sus compañeros únicamente para protegerlos. Este dude sabía cosas. Todo esto salió a la luz con el primer episodio de la serie documental Quiet On Set, The Dark Side of Kids TV. Apenas se estrenó el primer episodio y luego Dan Schneider publicó una entrevista donde se disculpa por sus anteriores comportamientos durante el set. ¿Es que ha costumbrado? ¡Sí!